Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Nos encontramos aquí de nuevo en nuestro taller para realizar un nuevo proyecto y estos son nuestros aretes fósilaro. Y los materiales para nuestros aretes son fósil redondo 4 milímetros rojo, fósil redondo 4 milímetros azul, alambre videsmith 0,81 milímetros, alambre videsmith 0,40 milímetros y herraje aro de 30 milímetros. Para iniciar nuestros aretes vamos a tomar nuestro herraje aro y el alambre 0,40. Lo vamos a estirar con nuestras pinzas de silicona. Más o menos vamos a tomar 2 metros que es lo que se nos van, lo que se nos va a ir en el arete porque tiene muchos detalles. Vamos a cortarlo Iniciamos, tomamos nuestro aro, dejamos una pestaña de alambre para sostener el alambre y con el alambre 0,40 lo vamos a empezar a enrollar en el aro. Le vamos a dar unas 5 vueltas. Después de las 5 vueltas vamos a tomar el fósil rojo, el se nos enreda un poquito, pero vamos a tener mucho cuidado con esa parte. No es complicado, pero si al trabajar con una hebra larga de alambre, de pronto es un poco distendioso. Ahora si, ya pusimos los 2 fósiles y con los 2 fósiles vamos a enrollar. Vamos a darle 2 vueltas al aro, 1, 2, de esta manera pueden ver las vueltas que se dieron después del fósil y de nuevo vamos a ensartar los otros 2 fósiles. Vamos a realizar este mismo proceso hasta haber enrollado en total 26 fósiles. Aquí, volvemos a enrollar con los fósiles, teniendo cuidado de que los fósiles no se nos vayan para atrás, no se nos vayan para dentro del aro, sino que vayan siguiendo una forma que nos queden los fósiles mirando hacia arriba, como en una vista plana. Enrollamos 2 veces de nuevo el alambre y continuamos así hasta que hayamos enrollado en total 26 fósiles. Aquí tenemos 4. Después de haber realizado nuestros 26 fósiles rojos, de esta manera, vamos a seguir, después de los 26 fósiles rojos vamos a dar unas más o menos 8 o 7 vueltas siguientes. Aquí podemos observarlas. Ya, obteniendo ya nuestras, como haciéndole un final, finalizando la parte, la primera parte de nuestro arete. Dimos esas vueltas. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro fósil azul. Vamos a tomar un fósil azul. Lo vamos a llevar hasta más o menos un centímetro del aro. Ahí lo vamos a doblar de esta manera, que él quede como suspendido en el aire. Y cuando está ya asegurado, empezamos a envolverlo. Esto es muy sencillo, simplemente le damos vuelta al fósil con los dedos. El quede enrollado y vamos a hacer, a envolver de nuevo el alambre en el aro para asegurar este enrollado, que es como una ramita, como la ramita de un árbol, simula la ramita de un árbol. Vamos a tomar otro fósil. Vamos a hacer, de esta manera, tres fósiles seguidos. Tres fósiles de la misma manera. El del centro lo podemos hacer un poquito más larguito, para que nos dé esa impresión como a la rama de un árbol, obviamente. También lo vamos a enrollar de la misma manera. Le damos una vuelta. Tenemos que completar tres ramitas continuas para formar una sola rama. Ahora sí, el tercer fósil. La primera rama la vamos a hacer como hacia, como hacia la parte exterior del aro. O sea, como la parte lateral del aro, como hacia acá, como en esta dirección. La vamos a enrollar. Ahora sí, aseguramos la última ramita. Y esas tres ramitas las vamos a enrollar entre sí. De esta manera quedan formando una sola rama. Ahí pueden observar. Y esta queda hacia la parte lateral del aro. Ahora sí, vamos a hacer una siguiente rama. Y esta va a quedar como en la parte frontal del aro o en la parte frontal del arete. O sea, en una dirección hacia el frente. Vamos a tomar otro fósil. Para las ramas que van a quedar en la parte frontal, va a ser simplemente de dos fósiles. Lo dejamos más o menos a un centímetro del aro. Y empezamos a enrollar. Aseguramos dándole una vuelta. Ponemos el otro fósil. Ponemos el otro fósil. Ponemos el otro fósil. De nuevo. Vamos a enrollar. Y estos dos. Ah, primero. No olviden asegurarlo dándole una vuelta. y estos dos los vamos a enrollar o entorchar y estos van a formar una rama que quede en la parte frontal después de haber realizado estas dos ramas vamos a dar unas cuatro vueltas al aro y continuamos de nuevo a realizar las tres ramas para formar la que queda en dirección lateral aquí podemos observar como nos quedaron las ramificaciones las que quedan hacia arriba las vamos a distribuir de la manera en que se vean más armónicas y aquí vamos a finalizar dando unas seis vueltas ya después de nuestra última ramificación para asegurar para asegurar el alambre bueno y vamos a cortar no olviden esconder la punta para que no provoque rozamiento ahora sí vamos a tomar nuestro alambre punto 81 o 0.81 que es un alambre más grueso para realizar nuestro sistema o el anzuelo este alambre lo vamos a realizar este perdón el anzuelo lo vamos a realizar con un alambre más grueso ya que por la cantidad de material que lleva el arete y el aro son un poco pesados entonces de esta manera este alambre va a sostener muy bien nuestro arete como siempre les 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 vengo reiterando para enrollar dejamos una pestaña de alambre para sostener el alambre y empezamos a enrollarlo el alambre número 20 para este no necesitamos una hebra tan larga así que la vamos a cortar le damos unas tres vueltas y él va a quedar en dirección lateral aquí vamos a doblar más o menos a unos tres centímetros tres centímetros o dos centímetros y medio más o menos recuerden que el alambrismo no es una ciencia de medida exacta siempre vamos a de pronto a a sacar más alambre a veces menos no tiene una medida exacta así que a más o menos dos centímetros y medio vamos a doblarlo lo apretamos con las pinzas planas y más o menos a esta distancia del aro con nuestras pinzas planas vamos a sujetar el doblez y procedemos a hacer una especie de entorchado vamos a entorcharlo hasta llegar al ras del aro de esta manera seguimos enrollando vamos a seguir enrollando también vamos a dar tres o cuatro vueltas como al inicio para que nos quede parejo de un lado como del otro aquí vamos a cortar él lo vamos a esconder con nuestras pinzas curvas o con las planas aquí también vamos a cortar lo escondemos con las pinzas curvas o planas ahora sí aquí vamos a hacer un doblez hacia el frente nos vamos a ubicar en el centro y con la parte más ancha de las pinzas redondas vamos a formar nuestro anzuelo de esta manera ahí tenemos terminado nuestro arete no se olviden organizar las ramificaciones que ahorita se nos despeinaron un poquito porque al realizar nuestro anzuelo recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest Instagram Twitter y Facebook y Facebook ¡Gracias! ¡Gracias!